Música 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 La tierra morirá, yo sé que nunca más hará Pues nos amamos cada día martirá Si con el tiempo que ha ocurrido te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre aquí te querrá 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 Yo sé que nunca más hará Pues nos amamos cada día martirá Y el que siempre aquí te querrá Pues nos amamos cada día martirá No sé qué digo Pero que siempre aquí te querrá Yo sé que nunca más hará Porque te quiero y me quieres Por toda la eternidad Yo sé que nunca más hará Que se rompa esta cadena de amor Y que te vayas a marcar Yo sé que nunca más hará Yo sé que nunca más hará Yo sé que nunca más hará Si tú me tienes que recordar Si tú me tienes que recordar Yo sé que nunca más hará 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 Salsa, coreografía por la mente alta, yo sé que no, la mano se hará, siempre poniendo Dios por delante, yo sigo cantando mi salsa para delante, yo sé que no, la mano se hará. Le pido un aplauso para mi orquesta, de este pueblo de Vega Alta que se sienta, yo sé que no, la mano se hará. Real y verdadero, en Vega Alta me he graduado de sonero, yo sé que no, la mano se hará. Bueno, ya me tengo que despedir, si no de aquí me van a sacar ahí sí, yo sé que no, la mano se hará. Me gusta la mujer de fuego, Olga Tañón, y reciban un abrazo de hermano, le estás humilde, cuarto bate, hermano, lo les quiero, para bailar y gozar. Si me quieren aplaudir, me aplauden, como quiera yo puedo, pero me siento bien, muchas gracias. Los quiero, me quedo corto, que el señor los bendiga, y nos vemos en una próxima ocasión, y que viva la salsa, y la salsa está viva. Solo me reemplazarles, hasta luego. Y dice, yo sé que no, la pasará, porque nos amamos cada día y al final. Y nos vamos con todo, aquí en ese visión sin verbo, eh. Y nos vamos con todo, aquí en ese visión sin verbo, eh. Y nos vamos con todo, aquí en ese visión sin verbo, eh. Y nos vamos con todo, aquí en ese visión sin verbo, eh. Y nos vamos con todo, aquí en ese visión sin verbo, eh. Buenas noches, Puerto Rico. 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 Hay que rimar el alma, como se arriba niña al fuego Olvidarse del pasado y enterrar lo que está muerto Hay que rimar el alma, como se arriba niña al fuego Sentir ese tronco de emoción, que el mundo entero llama amor Hay que rimar el alma, como se arriba niña al fuego Hay que poner la vida entera, hay que rimar el corazón Se nos veían bien, nada para agregar Besos color de miel, pero detrás las árboles Pero faltaba más, una sola piel Para reconocer, toda mujer distinta de la que me enamoré Y se me mira, ya me siento pura mentira Tan solo tiempo perdido En la humanidad sería Míjate que mira, ya me siento pura mentira Y acumulando un sentido Y se me ha dado la que me perdida Lo siento por dentro Pero esto es mi vida No se nos veía bien, nada era tan normal, besos color de miel, pero vendrás la piel, no faltaba más. Una sola piel para reconocer que era toda la mujer distinta de la que me enamoré. Mentira, una locura pura mentira, un solo tiempo perdido, perdido una fría, fría, perdida, una locura pura mentira, un simulato de incendio. Entre dos a las venidas, los entornos de otra mujer, para reconocer que era toda la mujer distinta de la que me enamoré. ¡Vamos a ver si hay salsa de regalos! ¡Vamos! Mentira, una locura pura mentira, mentira. Mentira, a tiempo pude reconocer que eras otra mujer. Mentira, lo nuestro es una mentira, mentira. Un simulato de incendio entre dos almas perdidas. Mentira, lo nuestro es una mentira, mentira. Historia no verdadera, solo cantos de mentira. Mentira, lo nuestro es una mentira. ¡Vamos! ¡Vamos! Son mentiras, con la cultura mentira Y son mentiras, solamente vos querés amante de época de vida Mentiras, con la cultura mentira Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, con la cultura mentira Mentiras Mentiras Tanto que yo la adoraba Tanto que yo la quería Mentiras, con la cultura mentira Mentiras Con su mejor actuación En nuestra novela mira de amor Mentiras, con la cultura mentira Mentiras Historia no verdadera Solo mundo se mentira Entraba Entraba It Sin Es ¡Suscríbete al canal! 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 Sintiéndonos, buscándonos y malmándonos En este tiempo contado, corazón Amor prohibido El que me entrega es mi hijo tal vez que esté cargado Todo contado, el que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido Comento hermoso, entrega sensual y delictiva Todo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido El que adentro hablamos de la despedida Cuenta, cuenta Tiempo contado El que queremos vivir, el que podemos sentir Por prohibido Por laudándonos de la gente, de lo que tenga que decir Tiempo contado El que vivimos no importa Amor prohibido Siento contigo yo, me siento en la gloria Tiempo contado Te quiero, me quieres, te quiero, me quieres Y tu y yo, mi corazón Amor prohibido Tu prohibimos Y hasta pierdo la razón Tiempo contado Amándonos, sintiéndonos, buscándonos, buscándonos Amor prohibido Amor prohibido Que el condido nos amamos Tiempo contado Tiempo contado Corazón Amor prohibido Que no queremos Que no queremos Decir a dos Adiós, te quiero Hasta luego Te veo libre ¡Vamos! Música 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 Se acabó el tiempo Muchas gracias por esos aplausos Que se escucharon la radio recientemente No pasa No pasa otra vez Pasa el hombre de la barra de hielo Entonces Como estaba diciendo vamos a presentar a Maribel Amar Un fuerte aplauso para Maribel Amar En este tema que lleva por título Muy los amigos Y dice así, ¿cómo dice? Música Ya sé que eres un sueño Inalcanzable Me basta y sobra con que sepas Cuanto me amo La vida La más bella No te daría lo que soy Ya que me roba manos Tienas En el corazón Música 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 Estamos siendo mejor, tú y nuestro amigo. Quieres que sigamos buenos amigos, buenos amigos, si mi sueño es ser tu dueño, buenos amigos, buenos amigos. Quieres que sigamos buenos amigos, si mi sueño es perdonar todo, prefiero ser yo mismo que conté, que si tu infiel a tu amor amor, te mataré yo con la perdón, y voy a acabar con el conté, descubro por cuestiones, me consigue. ¿Qué más que amante soy tu amigo? Es un martirio vivir así, cuando siempre conmigo, que es que con ella hay un culo en él. Tú eres mi amor, mi alma, mi nena mi mamá, tú la gente más quiero, y eres mi pasión, te sagrada, la mujer más deseada, que brota mi cuerpo. Tú me tiras la verdura, de por eluria, dentro de mis venas. Tú me tiras la verdura, de por eluria, dentro de mis venas. Tú me tiras la verdura, de por eluria, dentro de mis venas. Más que amante soy mundo en la misión Es un martirio vivir así Y no se me concedí Las olores que tenga y no se me creí Tú eres la voz del alma Ven a mi bala La voz que más quiero Y en la pasión que es la paga Tu arma que se va Borota mi cuerpo Tú me tiras la mernura Te aponeguria Te llame mis penas Puedo decidirme por una Quiero mi corazón Y tú niegas Es un martirio vivir así Con los amores si no estoy feliz Con los amores si te miento coincidir Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo no me puedo decidir Con los amores si no estoy feliz Porque las quiero las dos Y ambas me quieres Es un martirio vivir así Una es la plaza dorada Mi compañera y mi amiga Con los amores si no estoy feliz La tres la amante perfecta Pasión la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo No quiero vivir así Con los amores si no estoy feliz Mira No se puede vivir así No se puede vivir así No lo quiero Que va en la vida No lo quiero , no creo No lo quiero Acomiendo Una vez mira la perdura y otra pone la lujuria Dentro de mis pensadas estoy feliz porque no puedo elegir Es tan profunda mi pena Tanto temprano supera voy a tener que perderla Reconozco mis errores y me pese a la conciencia Voy a acabar con esto aunque la vida me escuese Prefiero ser yo mismo que la verdad se la pese La doble vida me llevo y lo serio del dilema Vuelvo y repito que no se puede vivir 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 Es un maldirio vivir así, de mucho abarca, poco aprieta, es un refrán del ayer. Con tus amores si no soy feliz, es una verdad muy cierta, que debemos de creer. Es un maldirio vivir así, no lo digo por decir, es por experiencia broma. Con tus amores si no soy feliz, es el mal que me conmueve, es la pena que me arrepienta. Con tus amores si no soy feliz, es el mal que me conmueve, es la pena que me arrepienta. Con tus amores si no soy feliz, prefiero que sofrá. Con tus amores si no soy feliz, prefiero que sofrá. Con tus amores si no soy feliz. Con tus amores si no soy feliz, prefiero que sofrá. Y no se vayan a nadie que lo dejamos en la grata compañía Olga, Sañón y su orquesta Chincito, mira para ahí quienes están ahí Los amo El tiempo pasa Dime que un beso me escapa Y no me puedo temer en realidad Ni tan siquiera una palabra Decirte así Por lo que siento por ti Porque yo no sé dónde estás, amor Quiero sentirte otra vez Y acarizarte Contra de amarte Como ayer Se me escapa Como entre los dedos Escapa el agua Sin delirio de morir El tiempo retrocede Ya no hay nada sin recuerdos que atormentan Una historia de amor Que ha venido en el mar Y que no hace ningún bien Pero es imposible luchar contra el tiempo Que es mujer que ha ido al corazón con su tormento De mi vida inútilmente se me escapa De mi vida inútilmente se me escapa el amor Y sin el mente el tiempo camina y pasa En el amor y la vida a mí se me escapa De mi vida inútilmente se me escapa el amor Quisiera sentirte otra vez mujer Las horas y minutos retroceder De mi vida inútilmente se me escapa el amor Sé que no puedo tenerte Y no dejaré de amarte aunque no pueda haber De mi vida inútilmente se me escapa el amor Recuérdame si quieres Yo no te olvido De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor Contigo no puedo estar Me duele la soledad y la distancia De mi vida inútilmente se me escapa el amor Yo no quiero que mi amor se escape Como el agua entre los dedos De mi vida inútilmente se me escapa el amor El tiempo fue perdido frente lo que yo soñé De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor Fuiste tú quien de mi vida inútilmente se me escapa el amor De mi vida inútilmente se me escapa el amor Se me escapa el amor, se me escapa el amor, se me escapa la ilusión. Se me escapa el amor, se me escapa el amor, lanzo mis penas al viento y es verdad lo que yo siento. Se me escapa el amor, 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 Más tristeza me deja pensar, en cómo duele, en cómo duele las hojas En mi vida inútilmente se me escapa el amor Pero deten su camino, para que vuelva conmigo y vivamos como antes En mi vida inútilmente se me escapa el amor Las hojas blancas siguen cayendo En mi vida inútilmente se me escapa el amor Siento que de muerte ha tenido el corazón Es que fue el amor Muchas gracias por esos aplausos, miren que se sientan familia Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Que vacío se siente en el interior Un sentimiento de pena, soledad que te insegna Al saber lo que te espera el corazón Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Debes cumplir con tu pena y cargar con tu cadena Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Más tristeza me deja pensar, en cómo duele la distancia del amor Prisionero encadenado, muy juzgado y olvidado Perdido y condenado, no tenerte a mi lado La soledad te envenena, y eso es lo que te espera Perdido y condenado, no tenerte a mi lado Cómo duele la distancia de un amor y qué vacío se tiene el interior Oye, si estoy para eso, esté feliz Gracias Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Sin tu amor yo soy culpable, condenado Al olvidarte Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Y en la cárcel de tu piel, prisionero quiero ser Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Dicen que la distancia causa olvido, no me olvides de el olvido Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Sin ti, yo no sé lo que es mí Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Cómo duele la distancia de un amor y qué vacío se tiene el interior Y vuelvo y te digo Que sigo para eso Pero de tus besos ¡Vamos! Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado De ti vivo enamorado Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Obtencionado y confundido, por culpa de un mal amigo Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Sin ti, yo no sé lo que es mí Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado Estoy perdido y condenado, no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado De ti vivo enamorado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Perdido y condenado, confinado en prisión Perdido y condenado Por culpa de una traición Perdido y condenado Si yo sigo perdido, si yo sigo confundido Si yo sigo obsesionado Perdido y condenado En la cárcel de tu piel, prisionero Quiero ser Perdido y condenado Olvidado y confundido Perdido y condenado Por culpa de un mal amigo Perdido y condenado Que me invitaba a bailar Que me invitaba a huarachar Perdido y condenado Y ahora vivo obsesionado Sin tu amor ya no es culpable Perdido y condenado Y yo no quiero asentar Que no me quiera más nadie Perdido y condenado Es que me encuentro perdido Perdido y condenado Perdido voy por ahí Perdido y condenado Con palma la deriva te digo Por ahí Perdido y condenado Y yo mi rumbo se acumula Sin papas, mira y sin fin Perdido y condenado Y ahora vivo confundido Perdido y condenado Siempre perdido y condenado Vamos allá Perdido y condenado Perdido y condenado Es que estoy loco por tus dedos Perdido y condenado Es por eso, es por eso Que yo sigo perdido Perdido y condenado Olvidado y confundido Perdido y condenado Noventa y nueve me han culpado Que yo sigo siendo Compantido Perdido y condenado Que yo sigo extrovertido Y de ti sigo enamorado Perdido y condenado A los cuatro vientos Grito que tuyo es mi corazón Perdido y condenado Por ti sufro el río Está perdido la razón Perdido y condenado Ya no me encuentro en negar Está proclamando por donde quiera Perdido y condenado Que te quiero y soy tuyo Y quíreme a mí mi manera Perdido y condenado Olvídate del pasado Perdido y condenado Si me perdonan te digo Que yo seré ya tu esclavo Perdido y condenado Y seré más que un amigo Perdido y condenado Y así sigo yo perdido Perdido y condenado Confundido y olvidado Perdido y condenado 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 Y nos diste el corazón, no dejando casi nada Te quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza Fui buscando por ahí, en los camiones de la casa Para ver su vida en ti, nos miramos a la cara Es solo una cosa tuya, necesito nada más Para irme a la calle, para irme a la venta Amor, amor, ¿de dónde estás? Amor, amor, tu belleza te va Amor, amor, tu belleza te va Solo una cosa tuya, necesito nada más Para irme a la calle, para irme a la venta Amor, amor, tu belleza te va 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 Regresa, todo lo espero de ti Que regreses enseguida Te busco, amor, te busco Amor, amor, tu belleza te va Amor, amor, tu belleza te va Amor, amor, tu belleza te va Perdié tu belleza te va Perdiendo a la razón, al no poderte encontrar Amor, amor, tu belleza te va Amor, amor, tu belleza te va Regresa, yo te falto tu cariña No te falta tu calor Amor, amor, tu belleza te va Amor, amor, tu belleza te va Regresa, yo te va Te busco, te busco ¡Gracias! 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 Regresa a mi lado Regresa a mi lado